¿Qué es el ministro de Obras Públicas? La manifestación que se produjo en Blue Mall, en el Epic Center, en donde Gonzalo Castillo pronunció su discurso, fue una demostración de fuerza, hubo mucha gente, una actividad en el centro de la ciudad con tantas personas, algunos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana y hasta funcionarios estuvieron presentes. Sí, 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 gente del gobierno. Del gobierno, ciertamente fue una demostración de fuerza. Y por otro lado, se produjo también ayer, Gustavo, la destitución por el presidente de la República, del ministro de Economía y Planificación, Isidoro Santana, que había pronunciado un discurso en donde planteó a su punto de vista, muy claro, y una reafirmación de un criterio que él había expresado en el pasado, pero que también ha sido parte de su convicción todo el tiempo, en el sentido de que las campañas electorales tienen que ser campañas electorales moderadas, con... ...de la modificación de la modificación de la unificación de la unificación de la unificación de las elecciones, ya el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, había dado declaraciones horas antes, en el sentido de que si unificaban las elecciones congresuales y municipales con las presidenciales, entonces el ahorro sería de aproximadamente 6 mil millones de pesos. Sí, pero la situación de Isidoro Santana, más o menos quien conoce su trayectoria, sabía que él, de alguna manera, no iba a ser un hombre de una carrera dilatada en el Estado, por muchas cosas. Él formó parte de un equipo de profesionales muy destacados, que tuvo a bien acercarse al proyecto presidencial de Danilo Medina, antes de Danilo llegar a la presidencia. Esa gente compartió puntos de vista con Danilo, que hay que decir que Danilo Medina cuando estuvo, todo el tiempo, incluso cuando hizo un silencio después de lo de 2007 y las elecciones de 2008, él estuvo reuniéndose con muchos sectores de diversos ámbitos, compartiendo ideas, ¿verdad? Y entonces Isidoro fue parte de profesionales que estuvieron cerca de él y que él fue alguno asignándoles responsabilidades en el Estado. Él no fue de los primeros, porque no hace tanto que lo nombraron. Y Isidoro trabajaba como asesor en el Ministerio de la Presidencia, con Gustavo Montal. Exacto, pero fue por ahí que llegaron. De esa posición, Isidoro pasa entonces el 16 de agosto del 2016 a Ministro de Economía. Yo recuerdo que el 16 de agosto del 2016, Isidoro Santana... No, no, no fue el 16. Sí, que fue en el 16, Gustavo. Estaba aquí, venía con nosotros a una entrevista, el mismo 16, y lo llamaron. Yo entendía que él tenía menos tiempo, porque la memoria me está fallando. Y le dijeron que él tenía que prepararse para tomar posesión. Él no ha sido un hombre de participar en partido político, así hace muchos años, y son personas que tienen unos criterios, él, Tony Issa, que no van a doblegarse en sus ideas, por más amigos que sean del presidente. Eso estaba como claro. Digamos que no piensan políticamente en función del partido de la liberación. Ni del trabajo que tienen en el Estado. Exactamente. Entonces, él había dicho ya que no estaba de acuerdo con una reforma de la Constitución, ahora lo reiteró. Después de dar un informe muy positivo sobre la economía, ante preguntas de los periodistas, entraron en ese tema. Ahora hay que decir, Gustavo, que Isidoro Santana hizo una labor eficiente, técnicamente impecable, retomó las funciones del Ministerio de Economía y Planificación en términos de la coordinación, de la cooperación internacional con República Dominicana. Yo creo que consolidó un equipo técnico al frente del Ministerio de Economía y Planificación. Yo creo que espero que ese equipo ahora no lo desbaraten. Bueno, hay algunas personas ahí que, por supuesto, son personas muy, muy calificadas. Y luego, la designación de Juan Ariel Jiménez Núñez es igualmente una designación fija de bienes del Ministerio de la Presidencia. Sí. Él era viceministro de la Presidencia con Gustavo Montalvo. Independientemente de que sea hijo de Felucho Jiménez, es una persona... No le quita mérito. No le quita mérito. Bueno, lo que conozco, un amigo que fue profesor, que dice que él era un joven muy brillante. Y después hizo estudios en Estados Unidos. Y tiene la calificación. Acabo de ver un comentario producido por Ricardo Hausman, un economista chileno establecido en Estados Unidos, con muchos méritos, emitir una declaración a favor de Juan Ariel Jiménez Núñez, diciendo que es una persona de una excelente formación y que eso incluso va a contribuir al fortalecimiento de la labor del Estado en el caso del Ministerio de Economía y Planificación. El funcionario ha sido sustituido por una persona muy bien calificada. No hay que tomar en cuenta eso porque en ese caso no se puede decir que sea nepotismo porque Felucho no trabaja en la presidencia, aunque es del mismo partido. Digamos que pertenece a la presidencia de la República porque la refinería dominicana de petróleo es designada, las funciones allí, por el presidente de la República. Pero igual todos los funcionarios, porque este es un país muy presidencialista. Pero te quiero decir, porque yo sé, la gente tiene sus reservas, sus enconos, pero no es justo quizás que a este joven lo quieran descalificar porque es hijo de quien es. Por su padre, no. No, porque eso no tiene que ver. En absoluto. Es lo que tiene que demostrar eficiencia y calidad en su trabajo y transparencia. Ya, aunque también, por supuesto, hay que tomar en cuenta que en el gobierno tenemos casos de familias. Muchas, muchísimas. Ocupan muchas posiciones. No, y en muchos casos. Algunas que no se conocen. No, y muchos que no trabajan nada porque este muchacho trabaja. O sea, gente que no trabaja ni asiste ni nada y tiene sueldo. Mira, esa es otra de las características. Es un joven de, creo que apenas 30 años. Yo pensé incluso que era más joven, que tiene 30 años. Sí, es un técnico bien calificado, estudió en Harvard. Ha sido bien valorado por las personas que han trabajado con él. Se le reconoce, es decir, no tiene la prepotencia y la pugnacidad que se le reconoce a su progenitor. Pero ya Felucho viene, ya embajada. Ya Felucho no está tan peleón como antes. ¿Tú crees? Yo lo vi que estaba muy en camaradería en la entrevista que le hicieron ayer. Bueno, pues eso, Gustavo, yo creo que es un dato importante. Luego está, ya veremos qué hará el presidente, a quién designará el presidente en el Ministerio de Obras Públicas. Si Gonzalo Castillo deja una impronta de eficiencia, de calidad en el desempeño de sus funciones. Y, por supuesto, ese es su punto de arranque en la campaña electoral. Sí, él se ocupó de ciertas cosas puntuales en Obras Públicas. De trabajar con los caminos vecinales, reconstruir pequeños puentes. Que desde aquí cualquiera dice eso no es nada, pero eso es muy bueno para las comunidades. Esa fue también un poco la línea de trabajo en la construcción que hizo Hipólito Mejía. Que mucha gente siempre dice, ah, él no hizo nada. Pero pasa que no todos los gobiernos tienen que hacer obras monumentales. ¿Verdad? Grandísimas, costosas. A veces esas pequeñas cositas que se las hacen a un pueblito, a un campito, son la mega obra de esa comunidad. Gustavo, en la economía dominicana, cuando se analiza la distribución presupuestaria, pocos gobiernos han tenido una distribución presupuestaria, distributiva, equitativa, y tomando en cuenta cada una de las regiones. Incluso, la mayor inversión en políticas sociales de gobierno alguno ha sido la del gobierno de Hipólito Mejía. Eso fue, él tenía un funcionario, ¿cómo era que se llamaba? Manuel Vargas Payano. Es una persona con alta calificación, que tenía eso muy claro. Muy claro. Lo que te dice es que a veces la gente ve a Hipólito, por ejemplo, y sale con una cosa, pero él no es la persona que aparece locuaz así y aparentemente como muy improvisada. Él escucha a los técnicos y hace cosas también. O sea, eso tiene también una visión de cómo deben ser las cosas. Yo pienso que en ese aspecto, Gonzalo lo que ha hecho es eso. Ese servicio a la gente en las carreteras, pero además pequeñas obras, y eso es bueno. Vamos a hacer una pausa. Ahorita dicen que somos lambones, porque la gente está así ahora. Yo te comentaba ayer, en el programa de ayer, que la propuesta con que salió el partido reformista, que luego también Hipólito más o menos hizo una propuesta similar, de reformar la constitución para habilitar a Anilo Medina, pero que contiene otros puntos. Y esos otros puntos parece que van a constituir el bajadero para sectores políticos de tratar de reformar la constitución. ¿Cuáles son esos puntos? Bueno, uno es la reunificación de las elecciones. Y el argumento es el alto costo, y que la Junta va a ser sobrepasada de trabajo. Ya tú mencionaste lo que dijo el ministro de Hacienda. Y si tomamos en cuenta lo que había dicho Isidoro, que parece que ese fue un tema sensible para que el presidente decidiera a su amigo destituirlo, parece que hay gente que está en serio en eso, de tratar de reunificar las elecciones. Yo no sé si se va a buscar algún tipo de negociación, un avenimiento. La gente de Leonel Fernández, aunque no lo ha dicho él, su grupo ha dicho, no de manera oficial, porque lo dijo la doctora Buquerque y otros, pero no es un documento firmado por todos, que están en contra. Bueno, habría que ver si, además del grupo de Hipólito Mejía en el PRM, hay más personas, más dirigentes, que estarían dispuestos a una negociación para esa reforma. Porque no es algo que se ha quedado así, están en eso. Ya, pero bueno, el tema es que hay quienes tienen una posición muy firme de rechazo a que se toque la constitución en este momento. ¿Qué es lo que ha dicho el grupo de Leonel Fernández? Que como los partidos políticos están ocupados en su pre-campaña y en la selección de los candidatos que deberán presentar a la Junta Central Electoral a más tardar el 22 de agosto, es decir, dentro de tres semanas, no es posible entrar el país en un proceso de modificación constitucional. Por otro lado, está el tema de cuáles artículos se tocarían de la Constitución de la República. Por supuesto, si se entra en eso, pues habrá gente que diga lo que ha sugerido Hipólito y Kiki Antun en primer lugar y que luego alguna gente le ha dado apoyo, que es la habilitación de Danilo Medina. Hay quienes están en contra de eso y dicen, bueno, pues no vamos a tocar ese tema y mejor no hablemos. Es un combo, el combo de Hamburger que viene con las papas. No, porque entonces estaría... El asunto es costo de elección de unificación. Consejo de la magistratura. Ese es el Hamburger, pero la papa es habilitación de Danilo Parmeticón. Pero bueno, la Constitución del año 2010 fue la que separó las elecciones. Y esa Constitución, para darle la oportunidad a que se pudiera hacer lo que hoy tenemos, hubo que permitir que el periodo 2010-2014 se convirtiera en el periodo 2010-2016. Es decir, hubo un periodo de senadores y diputados y de alcaldes que fue de seis años. Sí. Entonces, no hemos hecho la primera elección separada y ya queremos modificarla. No se ha hecho. La primera municipal. Municipal separada. No se ha hecho. Sí. No hay. Es decir, después de haber entregado dos años más a cada diputado y senador y alcalde del país y director del distrito municipal, entonces ahora vamos a tocar de nuevo. A ver una cosa. Después de la crisis que hubo en el 94, se separaron ahí las congresuales y municipales de las presidenciales. La primera separada fue en el 98, exactamente 30 años después, 98, de la de 68, que hubo municipales separadas. Que fue cuando Balaguer llegó a gobierno en el 66 y vino en el 68. Luego, ¿cuándo es que se unifican de nuevo después del 98? Porque en el 2002 fueron separadas también. Las elecciones congresuales. Municipales y presidenciales. Bueno, iban separadas, pero se hicieron en momentos prácticamente iguales de periodos presidenciales. ¿Con cuánto? Con meses de diferencia nada más. Era eso. Son periodos muy, muy breves, los laxos muy breves de tiempo entre una elección y otra. Pero son elecciones separadas con una logística distinta y con un costo muy alto para el país. Eso es lo que dicen. Por supuesto, la Junta Central Electoral también ha ofrecido información sobre esto. Ahora, el otro argumento es que tendríamos cuántos, cinco procesos electorales seguidos en caso de que haya segunda vuelta, por ejemplo. Porque sería la elección... Contando las primarias. Sería la elección municipal del año 2020 en febrero. La elección presidencial de mayo del 2020, junto con la congresual también. Ahí hay tres. En caso de que haya segunda vuelta, sería entonces... Cuatro. Un segundo proceso electoral. Y más la primaria ahora serían cinco. Más la primaria, que la Junta tiene que pagar el costo de ese proceso. No, lo pagamos nosotros. Bueno, sí, son cinco procesos electorales. Sí, esa es la parte del costo que mucha gente está debatiendo ahora como el argumento para esas reuniones. Lo que te digo es que aparentemente se pensaba que tras el discurso del presidente Medina, desistiendo de que se propiciaron... Ya no se tocaría... Se pensaba que ya como que la crisis que mantuvo en vilo al país, no solo en el PLD, sino fuera del PLD, las tensiones que eso causaba, eso ya había amainado, pero parece que no. Bueno, lo raro es que los dos dirigentes de la oposición han hecho propuestas. Uno planteó incluso alguna flexibilización, el caso de Luis Abinader, y los dirigentes del partido de gobierno, no están tan dispuestos, los de Leonel, a favorecer que se toque de nuevo la Constitución. Bueno, ojalá que en este aspecto también rápidamente se pongan claras las cosas, si se va a hacer o no se va a hacer, porque ese es otro elemento también de enrarecer la situación del país y sabemos que eso no es conveniente. Bueno, ya vimos que hubo situaciones muy tensas, Gustavo, en relación con el de ese tema. Algunos dieron como de vida o muerte, si se tocaba la Constitución de la República. Fue un error gravísimo la presencia de militares y policías y el lanzamiento de bombas lacrimógenas y todo en los alrededores del Congreso Nacional, eso generó muchos temores y probablemente fue uno de los puntos que más daño hizo al proyecto del presidente Medina. Bueno, gente del litoral que favorecía la reelección del presidente Medina o del litoral gubernamental ha dicho ahora que cayeron en un gancho en el Congreso, quizás el profesor Camacho y Reinaldo Párez Pérez, porque parece que el otro litoral de Leónel Fuenan y demás habían filtrado rumores de que iban a llevar la protesta al extremo hasta adentrar y encadenarse y que entonces ellos en prevención pidieron las fuerzas policiales y militares. Para parecer era un rumor para provocar ese error. Si es así, me dio resultado. Recuérdate que Bauta Rojas, dirigente de esa corriente en el Partido de la Liberación Dominicana, habló hasta de pegarle fuego al Congreso. Pero no literalmente. Bueno, pero dio unas declaraciones tremendistas que dieron más o menos la idea del tono. Y parece que Reinaldo y Camacho cometieron el error. Eso indujo a buscar medidas de seguridad extrema que incluyeron una cantidad de agentes policiales y de militares que al final terminaron enfrentados con los diputados leonelistas. Y recuerda el desmayo de uno de los diputados. Tú sabes que a propósito de eso, de abstenciones en el PLD y eso, recuerda que el PLD sus primarias son abiertas. Henry Meran fue el que se... Sí. Son abiertas. Sí. Entonces, como son abiertas, cualquiera que no esté militando un partido o lo que fuere, puede acudir y votar ahí. Entonces, ya hay grupos que están un poco observando por dónde viene la cosa para decir a quién apoyan sí o no. Ya la FNP dijo, es con Leonel que nos vamos. Ahora, ellos no pueden votar, pienso yo, en la primaria. Porque ellos pertenecen a un partido, o sí. No, si están inscritos en un partido reconocido por la Junta, son excluidos. Solamente los que no están inscritos en un partido. Exacto. Ellos sí pueden hacerle... Y los que son del PLD. Ellos pueden hacerle campaña a Leonel Fernández, eso sí. Eso sí lo pueden hacer. Lo han hecho todo el tiempo. Sí, a veces, no sé si esa campaña está en efectiva, pero bueno. Vamos a dar pausa ya. Máximo Laureano nos acompaña desde Santiago de los Caballeros. Muy buenos días, Máximo. Saludos, gracias. En Santiago también hay interrogantes, así como hay interrogantes con la candidatura presidencial en el PLD, hay interrogantes en Santiago de si los danilistas van a poder esta vez ganar la candidatura a la alcaldía por Santiago. Se recuerda que en el 2015, Abel resultó en poco tiempo en una campaña derrotando a Monchi Rodríguez, que tenía dos años y más en campaña en las calles. Esta vez, los danilistas no parecen dar tregua. Y están como a la espera de que quizá el presidente ponga su varita mágica en favor de Fernando Rosa, que es el precandidato del danilismo. Ya es ese solo, ellos se unificaron en Fernando Rosa, los danilistas. No hay más competidores de parte de los danilistas, porque Silvio Durán desistió y está apoyando a Fernando Rosa. Raúl Martínez dice, en relación a Isidoro Santana, conocí a Isidoro Santana en participación ciudadana al final de la década de los 90, consagrado profesional y ciudadano, de primera, de primera, siempre trabajando por la consolidación de la democracia dominicana. Hoy lo admiro más que ayer y lo respeto más que nunca. Habría que ver si Raúl decía eso, si Isidoro Santana apoyaba o decía que se reformara la constitución de la república. En otro tema, murió en Nagua el periodista Somer García Cuevas, muy conocido en la provincia de María Trinidad Sánchez, era el presidente del Colegio de Periodistas Dominicanos. Ay caramba, ¿de qué falleció? No tengo los detalles, esa información me la pasó ayer Juan Carlos Bisonó, que es presidente del IPPP y que aspira a dirigir el Colegio Dominicano de Periodistas a nivel nacional. Llamando la atención, la gente de la comunidad de Guatapanal, es un distrito municipal del municipio de Mao, sobre la presa de Postrero. Ellos dicen, le han arreglado la carretera, esto ha aumentado las visitas, entonces, como han aumentado la visita a esta presa, que es un atractivo turístico, además del servicio a la comunidad, están llamando la atención los ambientalistas porque este aumento de visita puede generar algunos daños en el área. El Salto del Limón, señores, aquel atractivo para los turistas que la gente quiere visitar el Salto del Limón, se está extinguiendo. Allá hay unas fotos que conseguí en el Facebook de Salvador Batista, y la verdad es que es preocupante lo que ocurre en el Salto del Limón. En Sabana Iglesia hubo un fuego en el vertedero que provocó, hubo que auxiliar a varias familias y sacarla de sus hogares, hasta que se pudo apagar el incendio porque la humareda era muy fuerte. Dicen las autoridades, Tony Vargas, que es el alcalde, que creen que hubo manos criminales detrás de ese fuego y están haciendo las investigaciones. Seguimos el caso del policía que murió tras ser herido por un compañero suyo. Le he preguntado al coronel si tienen alguna versión nueva, pero todavía no hay detalle. Seguimos ese caso porque además hace poco tiempo en la avenida Circunvalación aquí en Santiago, otro policía fue baleado y murió. Vamos a montar una historia sobre eso. Vamos a buscar algunos detalles extra sobre esta situación. Por hoy... Muchas gracias, Máximo, por este reporte. Buen día. Y muchas gracias, por supuesto, a ustedes los amigos que nos acompañan a través de las diferentes plataformas a través de las que transmitimos Escarbando. Muchas gracias. Será hasta mañana.